Esquerra Republicana no tiene que insistir sobre su posición respecto a la corrupción. Son 86 años de historia sin ningún caso de corrupción. Y no solo esto, sino que durante todos estos años hemos luchado activamente para desterrar estos comportamientos de la política. Recordar que ya en 2010 Esquerra fue el único grupo que votó en contra de la recalificación que quería permitir la construcción del Hotel del Palau. Y no se trata solo de deplorar la corrupción, sino de actuar también de manera preventiva para evitar estos comportamientos y así lo hemos hecho siempre. Pero cuando estos suceden y se demuestran, todo el peso de la justicia debe caer sobre los responsables sin ningún tipo de excepción. Nosotros no miramos nunca al otro lado. No tenemos por costumbre hablar del resto de partidos desde esta sala. En todo caso, para nosotros es una buena noticia que haya sentencia del Cas Palau y que cada uno tendrá que asumir las responsabilidades que le toquen. Nosotros respecto a la corrupción no miramos nunca hacia el otro lado. ¡Gracias! ¡Gracias!